Por fin salió a la luz el nuevo tráiler de Vencer el Pasado, la nueva entrega de Televisa luego de dos exitosos formatos como Vencer el Miedo y Vencer el Desamor. Entérate de todos los detalles a continuación. Cada vez está más cerca el gran estreno de la nueva telenovela Vencer el Pasado y por fin se presentó el elenco y el tráiler de Vencer el Pasado que llegará a la pantalla de las estrellas el próximo 12 de julio y con la cual se abordarán temas de actualidad como el riesgo de las redes sociales, la difusión de contenido sexual, violencia de pareja, entre otros muchos temas lo cual estoy seguro que vale la pena ver. Así que mira un poco del tráiler. Nos permitirá conocer mejor nuestro origen. Vamos a poder comprobar. Vencer el Pasado cuenta las vicisitudes de cuatro mujeres ante diversas situaciones de la vida y es la tercera entrega de la franquicia Vencer. En la historia, Angelique Boyer interpretará a Renata Sánchez, una joven y destacada bióloga molecular que, a nada de su boda con su novio de la universidad, es tachada de infiel por una foto que se viraliza en la que aparece besándose con un desconocido. Por si fuera poco, ahora su exnovio Alonso, encarnado por Horacio Pancheri, hace que pierda su trabajo y le jugó sucio a registrar su proyecto más importante a su nombre. Tras todo esto, ella consigue un trabajo en el mismo lugar donde está Alonso y donde se enamora de Mauro, quien en la vida real es Sebastián Rulli, un informático misterioso. Ahora, ¿qué te parece la historia? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y dicho esto, nos vemos en la próxima.